Porque teniendo hoy aquí a Erika Leiva, que yo le he preguntado al público, ¿quieren ustedes que cante Erika Leiva? Me han dicho que no. ¿Cómo? ¿Qué ha dicho que no? ¿Ah, sí? ¿Sí? Ah, vale, vale. Me he entendido yo mal, entonces. Pues ya, vamos a cantarle algo a este público, ¿no? Venga, sí. ¡Venga, Irene! ¡Vale! ¡Vaya! Otro domingo más, sin tu mirada, dejándome morir, frente a la gente, frente a la gente. ¿Qué pasa y qué traspersa el diferente a mi canción de amor desesperada, desesperada? Y una yegua de celos colorada, corre llena de furia por mi frente, y galopa de oriente hasta occidente, en busca de tu falsa coartada. Porque yo sé de más que en esta hora, hay alguien que a los labios te devoran y comparte. Y comparte contigo, pañi vino, más cómodo de perderte, tengo miedo, no actúo en la maraña de tu enredo. Y comulgo, con ruedas de molino, y comulgo, con ruedas de molino, y comulgo, con ruedas de molino. ¡Olé, olé! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias, Erika! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Qué legión de seguidoras! Hemos de nombrar a los maestros que están allí, el maestro Ufasio, el maestro Díez, buenas tardes, muchas gracias. Y nada, enhorabuena. Tiene cara de bueno. Lleva mi casa, papá. Llévatelos. Yo estoy harto de que estén en la mía metidos, o sea que llévatelos cuando tú quieras. Bueno, ya me...